Bueno, nosotros ya lo presumíamos, de acuerdo a lo que habíamos visto en trabajo en comisión de que no estaban de acuerdo con esta formación de una comisión investigadora. Bueno, habían puesto distintas razones. Nosotros, ¿por qué quisimos hacer esta comisión investigadora? Porque hay todos los días, periodísticamente o en alguna forma, hay denunciando irregularidades dentro del seno del Departamento Ejecutivo. Que posiblemente en algunos casos, como dice el Intendente, no son importantes. Pero yo creo que nosotros lo que queríamos era defender las instituciones. La defensa de las instituciones no se proclama, se construye. Y se construyen con cada acto del Departamento Ejecutivo, con cada acto de cada uno de los concejales, con cada acto del Tribunal de Cuentas e inclusive de cada uno de los funcionarios que forman parte de esta organización municipal. No creo que esto haya sido, tendría una intención política, como se dice, si solamente llegar a demostrar que el Departamento Ejecutivo no cometió irregularidades. A lo mejor fue una desproligidad. Bueno, eso no lo sabemos. Por eso es lo que haríamos formar esta comisión investigadora. Sobre este rechazo a la iniciativa del radicalismo también opinaron Tomás Figueroa, de Unión por Córdoba, y Juan Carlos Foganti, del Frente para la Victoria. Bueno, el Consejo Deliberante, en los dos bloques, uno por la minoría y otro por la mayoría, rechazaron el tratamiento de aprobación de este proyecto de ordenanza, en lo que hace al bloque de Unión por Córdoba, que expuso los argumentos en forma extensa. Podríamos resumir que consideramos que es un tema de competencias. Creemos que según la Carta Orgánica, el proyecto de ordenanza no cumplía las condiciones que este instrumento prevé para la conformación de una comisión investigadora. Además, consideramos que ya se han articulado los canales para los cuales se quiera investigar los hechos que apuntaba la Unión Cívica Radical. Es decir, la investigación en ese tipo de hechos ya está en marcha y por los canales que son los apropiados. El Consejo Deliberante, para este tipo de investigaciones, no tiene competencia. Es decir, ¿tiene que ver esto con una deficiencia formal de la presentación del proyecto o así estuviera bien presentado, ustedes no la iban a aprobar? No, no, no. El proyecto estaba bien presentado. Formalmente está bien presentado. El contenido del proyecto nosotros hemos considerado, entre otros argumentos, que no cumplía suficientemente las condiciones que indicaba la Carta Orgánica, pues entendimos que era competencia o incumbencia del Tribunal de Cuentas el que debía controlar o investigar los hechos que solicitaba la Unión Cívica Radical. Mientras la justicia investiga aspectos que tienen que ver o que tendrían que ver con una cuestión posiblemente delictiva o penal, ¿el Consejo Deliberante no puede ir o no sería una ayuda también al definir responsabilidades administrativas? ¿Si hubo o no fallas? Bueno, ahí creemos que entramos en un terreno un poco escabroso. Si la justicia está trabajando, nosotros investigar al lado de la justicia no sería correcto. ¿Que nosotros aportemos pruebas que tengamos en nuestra mano por nuestro seno? Sí, pero que nosotros hagamos una investigación paralela podría llegar a intorpecer la justicia y hay principios de derecho procesal que indicarían que esto no sería conveniente y además pensamos que podría conculcar el derecho de defensa. Consideramos que no era el tiempo para esa comisión de investigadora por lo que había ocurrido en su momento con el tema de los presupuestos truchos. Entendimos nosotros que no se debería haber aprobado esta comisión como no se aprobó, puesto que el tribuno de la Unión Cívica Radical, Nicolás Montuori, ya había hecho la exposición ante la justicia sobre este mismo problema. Es decir, consideramos que una segunda presentación, una investigación, una segunda presentación sobre lo mismo era redundante, porque entendíamos que ya la justicia tenía en sus manos, el juez, el fiscal de instrucción del área, por lo tanto consideramos que esta situación no debería darse porque prácticamente era una superposición de datos. Así que ante esa situación coincidimos con el bloque de Unión por Córdoba de que esta comisión era...